¡Ahhh! ¡Venme! 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 Hola amigos, soy Clampes y señores amigos míos en esta gran pasión. Venimos adelante por todos y carlos ustedes. Estamos tratando de echar a andar este juguetito para ver que soy, la gente que nos acompaña un aniversario más de Sobrio Barrio Pachanguelo, en el cual ya está presente el compacho de Nexos Mexicano. Yo soy el rey, pero tú eres el príncipe compache. Así es de que, suelido, llameca y a él, creo que sí, que le interrumpa la presencia y la participación de mi serie latina. Y bueno, me se han tomado un saludo, un saludo, un saludo, un saludo. Vamos a bailar en la salsa, creo que sí, bueno, me suena esta noche. Vamos a tratar de, bueno, desechar a andar este juguetito, un saludo del principio en la banda que nos acompaña, en esa gran pasión, a mi camarita La Pocha que ya está presente, para bella y vos, la amiga y vos, dice que nos vestimos de granaderos. Nos estamos vistiendo acá, en pinche uniforme perrón, y nos hacen recordar el margen con el dorazo, usaba los granaderos para hacer el patenón. Pues sí, imagínate. ¿Qué pasó? Salud. Para Daniela Pérez y la Subidea, todos los demás, si nada menos, señores, en esa gran pasión, vamos rápidamente, para el ratón de las siete. Señores, si nada más, si nada menos, en esa gran pasión, aunque sí, para la banda que hoy está presente y nos acompaña, en esta noche, la invitación y compañeros, y bueno, pues hoy, una grabación a ritmo de salsa, claro que sí, para la banda que está presente y nos acompaña, esta noche. Y además de todos los años que ustedes se diviertan, sonido, la rumba. Vamos a bailar. Vamos a bailar. Vamos a bailar, Vamos a bailar señores, hoy es la música salsa para ustedes, sonido de ruta. Venga el sabor, vamos a bailar, esa noche. La señora Pati, la señora Reza, la señora Eva. La señora Pati, la señora Pati. La señora Pati, la señora Pati, la señora Pati. Vamos a bailar señores, hoy es la música salsa para ustedes, sonido de ruta. Vamos a bailar señores, hoy es la música salsa para ustedes. Vamos a bailar señores, hoy es la música salsa para ustedes, sonido de ruta. Vamos a bailar señores. Vamos a bailar señores, hoy es la música salsa para usted. ¡Vamos a ver esta noche! 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 Gracias.